No sospecho que te vas a marchar, no sospecho que me vas a dejar Te han visto con otro y tú lo quieres negar Vas contando que es un poco para ti Vas contando que te aburres de mí Antes mucho y divertido y tú lo quieres negar Vas contando que te aburres de mí Cuanto antes que marches, mejor para mí Cuanto menos te vea, antes olvidaré Eres fría y mentirosa y tú lo quieres negar Sospecho que te vas a marchar Sospecho que me vas a dejar Te han filiado con otro y tú lo quieres negar Te han filiado con otro y tú lo quieres negar Te han filiado con otro y tú lo quieres negar Te han filiado con otro y tú lo quieres negar